Hola, Get Ready With Me. Voy a usar Perfector de Maybelline 4 en 1, que tiene este formato, el de los correctores de Maybelline, y deja la piel hidratada, luminosa, súper bonito. Me lo difumino con la brochita y un poquito de aroma, esta de Primark, energizante, ahí. De corrector voy a usar Triple Wave Technique, con el tono es el medio, y tiene una cobertura muy grande. Con esta poquita cosa me voy a cubrir las ojeras. Me voy a dar aquí en las imperfecciones y aquí un poquito. Me la voy a difuminar, yo creo ya, que estoy así con los dedos. Voy a sellarme con los Pins Perfector de Technique. Así llevo una mallita. Lo que pasa que como los tengo ahí dados la vuelta, a ver, a ver, a ver. Como los tengo ahí dados la vuelta, pues están como por fuera. Para el rostro voy a usar el bronceador, este. La paleta Sunset de Mercadona, que está ahora mismo a 7 euros. Voy a hacer un poco en el párpado, voy a ir echando en la frente, nariz. Y por aquí, para contornear un poco. Voy a coger también el rubor de la paleta. Uy, que me paso. Que está el tonito de haber tomado el sol. Voy a usar para el párpado móvil este tonito de aquí. Y con una brochita pequeña cojo este oscuro y me hago el delineado. Las cejas me las fijo y peino con Megaclear de Wet n Wild. Empezamos la semana, lunes. En las pestañas voy a usar Calmy Queen de Essence. Voy a echarme un poco de iluminador, Glocomotion, DW7. Aquí un poquito. Y tengo un poco de mala cara porque tengo un trancazo hoy, hoy, ayer, antes de ayer. Madre mía. Los labios Lip Drinks de este Drinks de W7, que es hidratante. Y los necesito, sienta que se me van a pelar. La nariz, los labios. Me voy a sellar con Revuel Fix de Wig. Y voy a usar la bruma Baltijón de Ciaja. Así. Huele muy bien. Y pasar buen día. Chao.